Hola, soy Lulu, personalmente, haciendo este video de celebrando un año de hacer budeo... Hola, soy Lulu, personalmente, con este video tercero... Oh my gosh, hasta ahorita cheque mi YouTube y tengo mil quinientos treinta y nueve... No, quinientos no, cien treinta y nueve... Eso... Tengo... Cien... Cien... Quinientos no, mil seiscient... No, mil... Cien, cien... Cien treinta y nueve... Mil cien treinta y nueve... Al que logré mil suscriptores, ya tengo cien treinta y nueve más... Y es un... Les digo que es un... Take... De empezar a poner videos en YouTube... Cuando empecé... A cuponear, nunca pensaba que iba a poner videos... Como empezar a cuponear... So... Ok... Pero si... Espérate... 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 Bueno, espérate... 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 Ok... Ah... Que tengo... Un año... Nooo... Mucho... Feliz cumpleaños... Y también... También saludo a una amiga que tuvo... Una amiga que tuvo su bebé hoy... Que... Un bebé es una alegría hermosa... Que... Ya sé que tuvo muchos años esperando ese... Ese niño... Y... La saludo a ella también... Y que te las bendiga... Y también a todos ustedes... Dios los bendiga y los guarde... Ya sé que estamos en los tiempos que tenemos mucho miedo por la migración... Pero sigan confiando en Dios... Dios tiene razón que hace las cosas... Y también ahorrar por... Los policías... El gobierno... Que cuida de nosotros... Y... Para que poner... En sus corazones... Esa bonita paz... Esa bonita bondad... Y... Ok... Bye... Dios los bendiga... Bye...